en Guanajuato. Vamos al oriente de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, ¿qué pasó en Iztapalapa? Tres muertos, una balacera, en sábado, tan temprano. A ver, cuéntanos, mi querido Juan Antonio, muy buenos días. Gracias, Jaime, muy buenos días. Tres personas perdieron la vida y dos más mencionados, todos ellos por disparo de arma de fuego, luego de que se enfrentaran unas personas que se encontraban conviviendo dentro de la unidad habitacional creativa subicada en Antonio Plaza, esquina con José María Morelos, en la alcaldía de Iztapalapa. Los primeros reportes señalan que algunas personas estaban conviviendo, por supuesto, ingiriendo bebidas alcohólicas, sin embargo, hubo algún tipo de discusión, uno de ellos saca un arma de fuego y dispara en contra de cinco personas. Desafortunadamente, en el lugar, tres personas pierden la vida, dos más lesionados, los cuales fueron llevados con sus propios familiares al hospital de la comunidad europea, muy cerca del lugar de los hechos. En estos momentos ya se encuentran trabajando elementos de las de la policía de investigación que están tratando de buscar algunos indicios, mientras que algunos elementos de lo que son los servicios periciales, especializados en materias como criminalística y fotografía, ya también se encuentran laburando todo esto para enterar la carpeta de investigación. También es importante destacar que por estos hechos hay dos personas que se encuentran lesionadas. Y bueno, pues, Jaime, esto es lo que está ocurriendo en Iztapalapa, cuando estamos hablando que hace no menos de 48 horas, también en esta misma alcaldía hubo otra balacera que dejó como saldo que también dos personas perdieran la vida y un par más resultaran lesionados, Jaime. Gracias, Juan Antonio, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que dice la propia fiscalía, pero que mañana, eh, que mañana, Juan Antonio, gracias, cuídate, muy buenos días. Y nada más para que también, por otra parte, un fuerte accidente entre dos vehículos, esto en el eje central y doctor Lisiaga, para que todos los amigos también tengan sus precauciones, fuerte vehículo, afortunadamente no hubo personas que perdieron la vida, hay un detenido y hay desgraciadamente cinco lesionados, uno de ellos una menor de nueve años. ¿En dónde dices para que la gente esté atento, mi querido Juan Antonio? Eje central y doctor Lisiaga. Perfecto, en vivo también, sábado movidito en la capital del país. Cuídate, Juan Antonio, abrazo grande, buen fin de semana. Gracias, buenos días. Hasta pronto.